Y vamos a reaccionar a nuestra panacota. Melisa es, ¿no? Melisa. Ahí está. Melisa, 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 Melisa. ¿Cuál volumen? ¿Cuál en el principio? ¿Vale? Eso lo ha puesto, bueno, atravesando un humo, ¿no? Bueno. El primer highlight no es muy potente. ¿Vale? Tortón. Tortón. Se viene Tortón, lo estoy viendo. ¿Por qué? ¿Quería romper los dos a la vez? No es mala esa, ¿eh? Quería romper los dos a la vez. Con un cargador. A ver, con la Sheriff no lo podría haber hecho. Es lo único. Con un arma, sí. Es muy buena, Aime. ¿Pero qué hace el homen, tío? Es borracho. ¿Vale? El homen un poquito... Es una jugadora de Havan Liberty, ¿no? ¿No? No, mamá. A ver, tiene un gatón. Oh, my God. ¡Oh, Dios! ¡Caray! Tiene buena Aime, ¿eh? Tiene buena Aime, cabrón. Tiene buena Aime, cabrón. Tiene buena Aime, cabrón. loco que le pasa tío fotos fotos son hay les que están bien pero tampoco es nada espectacularmente espectacular pero va muy bien yo sabes lo que me molaría que ojalá se hiciera profesional me molaría que se hiciera profesional me molaría que se hiciera profesional y que la fichara en un equipo mixto sabes me molaría muchísimo eso estaría guapísimo pues que les va a pegar dos tortones de locos cabrón no dio no dio mucha guapísimo que hubieran sido dos tortas tu un pum mocha mocha adiós pero que le pasa a través de los humos tío quién es loco me cura me gusta me gusta me gusta Va bien, ¿eh? ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ace! ¡Hombre, que si ace, cabrón! ¡Hombre, que si ace, cabrón! ¡Bonito, eh! ¡Bonito, eh! No juega mal, tío, no juega nada mal, no juega nada mal, no juega nada mal. No juega nada, 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 nada mal, eh. Nada mal. Ojalá se convierta en profesional, tío. Ojalá se convierta en profesional y... Y la podamos... La podamos tener en... En un equipo mixto o algo así. Estaría guapísimo. Ojalá se convierta en Józequ !! Un equipo. Ojalá se convierta en la tragedia natal.